Ahí está entonces el partido dirigido por Cristian Rojas, este compromiso y a los 3 minutos cerca Ñublense se lo pierde ahí, prácticamente en el punto penal David Escalante tras el centro de Ignacio Ibáñez. Inmejorable posición para un centro atacante como el chiquito David Escalante. Hizo buenos partidos, Ignacio Ibáñez en Copa Chile, se ganó la titularidad para jugar arriba con el Seba Pérez y con David Escalante que acá otra vez en el 29 aprovechaba la asistencia de Jorge Faúndez para generar peligro en la zona que defendía Rodrigo Payaqueo. Primera aproximación del equipo de Santa Cruz, vemos la jugada y es Gustavo Gotti, un jugador que llegó a préstamo de O'Higgins de Arrancagua, que no ha podido rendir en el equipo de Celeste de O'Higgins y por eso ha ido constantemente a préstamo. Pero que en el 40 arma esta buena jugada, asistencia para Luca Pontigo que define ante la salida del Seba Contreras, anotaba de esta manera, Deporte Santa Cruz, el 1-0 en el compromiso, es el segundo tanto que convierte en Luca Pontigo, que el año pasado en la segunda división marcó bastantes goles, el futbolista formado en Colo-Colo. Buena definición, un toque a un costado y el 1-0 para Unión Santa Cruz, buena la jugada de Gotti, muy buena para habilitar a Pontigo. Conoce la categoría de Gotti, ya jugó en San Felipe, jugó en... sabe lo que es la primera vez. Un deporte Santa Cruz que además de Gustavo Gotti sumó desde Melitilla a Paulo César Cárdenas y a Juan José Contreras que venía de Cobresal. Sí, sí, sí. Debería haber sido de negociación ahí con Gaete, puede ser. Bueno, lo va a empatar Neublense de Chillán, tras el centro Daniel Carballo, el gol es de Sebastián Pérez, el empate, minuto 63, lo celebran los chillanejos por Quizubar, como decíamos, por la posición que tienen los equipos, es muy importante tanto para Neublense como para Santa Cruz y aquí el empate de los chillanejos. Un equipo de Neublense que ya está listo con la regla del juvenil, entre Matías Pinto, Sebastián Pérez y David Tapia, completaron los 1.350 minutos que se pide para la regla del juvenil. Es el cuarto tanto que convierte el Seba Pérez, futbolista formado en la Universidad Católica, y que el año pasado estuvo a préstamo en Rangers de Talca. Veamos la siguiente acción del conjunto de Deportes Santa Cruz, la armaba Brian Rojas, juvenil de la escuadra que dirige el Arica Hurtado, que cedía para Gustavo Gotti y atrapa bien el meta Sebastián Contreras. ¿A qué juega Contreras? En la Copa Chile lo había hecho Miguelito Jiménez. Es verdad, buen arquero Sebastián Contreras, minuto 86. Aquí tuvo el triunfo el equipo de Neublense. La buena jugada de Ignacio Ibañez, pero le pega muy débil Sebastián Pérez. Pudo haber sido su segundo personal y llega a las manos tranquilas de Payaqueo. Estuvo en préstamo en Everton y Ignacio Ibañez no jugó mucho y ahora de Neublense retoma su mejor forma. Vamos a las reacciones de lo sucedido en Santa Cruz. Un punto que si lo hacemos valer el fin de semana que viene va a servir a nuestra casa. Queríamos ganar, pero bien. Nos costó arrancar, pero de a poquito fuimos metiendo el juego y creo que hicimos bastantes cosas buenas. Lo que me deja muy contento son las posibilidades que tú tienes de goles. Cuando tú no tienes posibilidades empiezas a dudar como técnico. O sea, prefiero que nos perdamos hartos goles para un momento ya ponernos en regla. Pero así como estamos jugando, en la forma que estamos enfrentando los partidos, tuvimos 5 o 6 posibilidades clarísimas.